¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de RetoSpect37 Bienvenidos al reto de Homecoming, pero en español ya sabéis Y bueno, estamos en el mercado porque decidimos acabar el episodio de aquí A ver si en Madrid en la vida real vendía algún jugador más que pudiésemos fichar aquí No ha sido el caso, ¿no? A día de hoy que estoy grabando el vídeo, 16 de julio a las 1.37 Pues no hay ningún jugador que haya salido de Madrid Además de los que ya conocemos, ¿no? Que son Llorente, que es el único que hemos fichado Además de Kovacic, Raúl Domás y Teo, que no puedo ficharlos ya que están cedidos Así que nada, a día de hoy, en este momento que estoy grabando el vídeo Ningún jugador más ha salido del Real Madrid, ¿vale? Así que no vamos a poder fichar a nadie más en este modo de carrera Quizá ahora cuando suba el vídeo, pues ha salido alguien más, no lo sé Es una posibilidad Es una posibilidad, pero no soy adivino No puedo adelantarme a los acontecimientos No puedo fichar a un jugador Si no sé qué va a salir del Madrid Así que nada, nos quedaremos con la plantilla que tenemos Que no es mala Y lucharemos por los objetivos a partir de ya Terminamos ya el mercado Hemos venido a un jugador más, Miguel Supongo que es uno de estos del filial Y comenzamos ahora el mes de febrero, pues siendo líderes Oye, siendo líderes en la liga No estamos en la copa, ya lo sabéis En fin, sin comentarios Y tenemos la Champions, ¿vale? Tenemos la liga, tenemos la Champions Y vamos a comenzar Tenemos partido contra Villarreal Tenemos partido contra Rayo Real Sociedad Huesca Valencia Olympique de Lyon en la Champions Y el partido que vamos a jugar a día de hoy Pues no se me ocurre No se me ocurre Porque los partidos fuera son contra equipos potentes Villarreal Real Sociedad Valencia Athletic Y Barça Me da a mí que hoy no vamos a jugar ningún partido No, lo siento No Contra quién jugamos Es que, no sé Veo que son equipos bastante potentes De luchar por Europa Prácticamente Y sí, en prácticamente Todos Todos son equipos Que luchan por esos puestos europeos, ¿no? Entre los Ocho Primeros, más o menos Así que no veo claro Ningún equipo contra el que jugar Vamos a ir Avanzando Y claro, pues Bueno, es que no hay mucho más que ver No No Hoy no No vamos a jugar No vamos a jugar No sé Es que No lo veo No lo veo El Atleti está casi en descenso Pero el Atleti en la vida real Ha estado puntualmente en Europa Es que no Yo no lo veo claro, ¿vale? No lo veo claro Jugar un partido a mí me beneficia Porque ganar un partido fuera de casa Así que Realmente es algo que me Me perjudica Pero no lo vamos a hacer Porque es que No lo veo claro, sinceramente Vamos contra Contra Villarreal en este primer partido Y Garay ha bajado de media Gracias, Garay Gracias Pues nada, Garay ha bajado de media Así que Albiol Vuelve a ser titular Y aquí pues Volvemos a poner a Garay como suplente Aquí anda Garay Pues nada Pues Garay Que había pasado a ser titular Porque Albiol lo había bajado Vas ahora a ser suplente Otra vez Y Albiol vuelve a recuperar Esa titularidad que tenía Vamos al partido Higuaín baja de media Gracias Gracias Gonzalo Gracias Te lo agradezco Y nosotros que vamos al partido Tío, ¿por qué bajáis de media todo el rato? Tenemos una plantilla veterana Es una realidad Una plantilla bastante veterana Porque Cristiano también ha bajado Lo que pasa es que claro Cristiano tiene 92 No se va a notar tanto como Higuaín O como Albiol o Garay Pues toma Higuaín Pues toma Higuaín Bien Bien Marcando en el estadio de la cerámica Cristiano fallando un penalti Ojo, ojo Porque se viene el empate Se viene el empate Cristiano fallando un penalti ¿Qué es eso? Cristiano fallando un penalti Y por supuesto Es que después de eso Es que Era 100% seguro Que iba a empatar El Villarreal Y ha empatado Y nos hemos jodido Qué bien No, qué bien Oye, qué bien Qué bien Pues nos quedamos sin Sin la victoria En un partido que parecía Que íbamos a ganar Pues no No lo hemos ganado García bendito Pues adiós Pues adiós García Bueno, ya es todo igual Porque la temporada ha acabado Bueno Los traspasos han acabado Eh Vaya Vaya empate Vaya Vaya empatito Vamos ahora contra el Rayo ¿Vale? El equipo ha descansado No lo entiendo Eh Bueno Pepe y Albiol Que tienen una forma ya Un poco Un poco bastante chunga Están cansados Pero el resto Está bastante bien Y ahora Siendo un partido en casa Pues no debería haber Mucho problema ¿No? Digo yo, eh Digo yo Raúl de Tomás Jugando en el Rayo Pues no Pues marca García Marca Cristiano Ahora no de penalti Ni nada Al minuto ha empatado Álvaro García Creo es Pues me parece muy bien Ocio el segundo Gracias Tito se lesiona de gravedad 2 a 1 3 3 3 3 3 Vale Mientras no marque el Rayo Segundo Es válido Es válido este 2 a 1 Corto pero válido 3 puntos que sumamos El Madrid de momento a 2 Hemos perdido el liderato antes Con la derrota No, con el empate Perdón Y hay que recuperarlo Hay que recuperar ese liderato Para eso necesitamos que el Madrid Se dé esos puntos Y necesitamos nosotros Ganar Prácticamente siempre Un mensaje Una oferta de Dinamarca No vamos a coger ninguna selección En este modo carrera Prueba de prensa Me está importando muy poco Me está importando muy poco Por cierto Es probable que el siguiente episodio Sea el final de temporada Así que Bueno pues podéis ir pensando retos No me lo digáis en este vídeo Porque no lo voy a mirar Sinceramente No puedo mirar los retos Que pongáis en este vídeo Cuando todavía queda otro episodio Donde ahí sí Me centraré en En ver todos los retos Que me proponéis Así que eso Id pensando retos Pero para la semana que viene Para el vídeo de la semana que viene Que seguramente será el final De reto de espectre 7 Tenemos partido contra la Real El partido contra la Olimpíc de Lyon Es el martes Hay 4 días de descanso Pepe y Albiol van a llegar mal Porque no tienen buena forma Pero el resto del once Va a aguantar En principio bastante bien Y va a estar bien Para jugar ese partido de chapeo Ese partido contra la Olimpíc de Lyon De octavos de final Real Sociedad Español En ganoneta Vamos a ver La Real que también Tiene un equipo interesante Tiene un equipo interesante Pero marca cristiano Tenemos una cristiano dependencia Bastante importante Bastante, bastante importante Está jugando Teo Hernández de la Real Igual marca Me ha dado Me ha dado Un micro infarto Marcos Alonso 89 Por favor No me des esos sustos Por favor En serio No había necesidad Tío Estábamos ya ganando No me toqué los huevos Marcos Alonso Que está muy bien Está muy bien Porque ha asegurado la victoria Y tal Pero Pero Claro Lo más probable Ahí era que empatase La Real Sociedad Menos mal Menos mal Que no ha sido así Hemos ganado el partido En ganoneta Cosa que está muy bien Muy muy bien Vale Olimpique de Lyon Eh Olimpique de Lyon Olimpique de Lyon Es fuera de casa ¿Verdad? Sí Pasamos como primeros Por tanto Jugaremos la vuelta en casa Y podemos ver ya resultados Pues sí El Atlético ha ganado al Lokomotiv El City ha empatado con la Juve El Liverpool lo ha perdido contra la Roma El Sal que ha empatado Contra el Paris Saint Germain Pasará al Atlético seguramente El City y Juventus Está bastante igualado No sé qué va a pasar El Liverpool en principio Debería remontar a la Roma Y el Paris Saint Germain Tiene un mal resultado Pero Ese Paris Saint Germain Es bastante superior al Sal que Veremos qué ocurre En esos octavos ¿Vale? En esos partidos de vuelta Nosotros de momento Nos centramos en el nuestro Que es contra la Olimpique de Lyon ¿Vale? Es fuera de casa Ya sabéis Fuera de casa Es importante siempre Marcar gol fuera Estamos con un equipo De exjugadores del Real Madrid El Madrid es el rey de Europa De las Champions Así que Es más Nos vale marcar goles Y pasar esta eliminatoria Por lo menos Fekir Bueno, Madrid tuvo Durante años Una maldición Con el Olimpique de Lyon Por favor No me toques los huevos Por favor Ha marcado Fekir Ha empatado Higuaín Márcate ahora el segundo No me toques los huevos Pues sí me toca los huevos Pues sí me toca los huevos Fekir Higuaín ha marcado el segundo Vale Vale, menos mal que ha marcado Higuaín El 3 a 1 Yo creo que nos dejaba muy fuera El 3 a 2 Nos da alguna posibilidad Y el 3 a 2 Es mejor que el 2 a 1 Que teníamos antes Porque son dos goles fuera La diferencia de goles es de uno En el 2 a 1 Y en el 3 a 2 Pero Con 3 a 2 Marcamos dos goles fuera Evidentemente Y para los posibles empates Pues viene mejor marcado fuera ¿No? Tenemos que remontar en casa Tenemos que remontar en casa Claro ¿Qué nos permite el 3 a 2? El 2 a 1 Nos clasifica Por ejemplo Vale Y eso Puede parecer una tontería Pero es Es bien Es bastante bien Vale Vamos ahora contra el Huesca 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 Tenemos Huesca el sábado El partido contra Valencia Es el miércoles Es un poco raro Esa Son un poco raras Las fichas que nos están poniendo por aquí ¿No? El partido es miércoles Después del miércoles al domingo Un poco Un poco raro De aquí al miércoles El equipo se recupera Pero vamos El equipo se recupera Pero Pero 100% Y ahora mismo cansados Están sobre todo los centrales El resto más o menos está bien Quizá le voy a quitar al Biol Paso Paso al perder el tiempo Vamos a encontrar el Huesca en casa En un partido que Bueno Pues nos puede acercar Otra vez al Madrid Parejo que marca Me parece correcto Por cierto Antes ha habido doblete de Higuaín Ojo Higuaín Ojo Higuaín Apareciendo En uno de los partidos más importantes De la temporada Parejo No Parejo no Cristiano que marca el segundo Higuaín hace ahora el tercero Higuaín está fuerte Oye pues hablaba de la Cristiano dependencia Pues no Higuaín ha dicho Mira pues yo estoy aquí Y también marco goles Y no pocos 4-0 Gol de Higuaín Gol de Cristiano Gol de Parejo Lesión también de Higuaín Por favor que sea leve Porque Higuaín ahora está a tope No me lesiono No es de gravedad No es de gravedad No es de gravedad Pero son dos semanas Dos semanas Se pierde el Valencia Se pierde el Valladolid Se pierde el Atlético Llegará Llegará más o menos Yo creo Para la Olimpí de León Bueno pues Se pierde Se pierde algunos partidos Ahora Higuaín Habría preferido que no Pero como no depende de mí Pero tío Se tiene que deshonorar Ahora que está en racha Es que parece que el juego Lo hace a propósito Parece que el juego Lo hace a propósito Todo esto Bueno en Madrid Que se encuentra 5 puntos Tenemos un partido Nosotros de menos Pero ese partido de menos Lo tenemos que jugar Ahora contra Valencia Casi nada Valencia El siguiente partido Es el domingo Tío Es que hay tiempo Entre partidos Hay tiempo entre partidos Y los únicos Que nos están llegando bien Son Pepe y Albiol Que tienen 58 Y 50 de resistencia Respectivamente Vamos a quitar Albiol para este partido Para el siguiente Quitaremos a Pepe Vale Higuaín Voy a dejar que el juego Lo cambie solo El delantero suplente Es Morata Debería jugar Morata Pero bueno No sabemos ¿Vas a poner a Morata? Sí Vale De hecho Si no hubiese puesto a Morata Habría Habría salido yo cambiarlo Porque no sé A quién podría haber puesto La verdad Vivaría que marca En Mestalla Me parece muy correcto Me parece buenísimo De hecho Me parece muy muy bueno Eso Ángel Bueno Si Valencia no marca Pues eso que nos llevamos Cambio de Albiol Por Pepe Está bien Que se vayan repartiendo Ahí los minutos Y Danilo Y Danilo Que hace el segundo Pues el dios Danilo Que aparece Para hacer el segundo Y ganarse los dos En Mestalla Muy buena victoria Que nos deja Otra vez A dos el Madrid El Madrid Pues a ver si se deja puntos Oye Estaría bien Que se los dejase Vamos a ver si en esta jornada Palma al Madrid Que jugamos nosotros Contra Valladolid en casa Pues no Pues el Madrid vuelve a ganar No Si el Madrid al final No El Madrid va a ganar Todos los partidos que quedan De aquí al final Si no Darle tiempo Voy a quitar al viol del banquillo Porque claro He puesto al viol del banquillo Antes Para que no jugase Y lo han sacado La segunda parte ¿Y qué pasa? Pues que se ha cansado Pasa que Se ha cansado Vamos a Poner a Llorente en el banquillo Al viol lo vamos a dejar Sin convocar Que descanse del todo Y voy a quitar a Wayne Voy a quitar a Wayne Porque no está para jugar Lo voy a dejar en el banquillo Total No No creo que esté para jugar Tampoco para el siguiente partido Así que No va a pasar nada Si sale unos minutos Y además está en racha Tío Está en racha Y al final Solo se ha perdido un partido ¿No? Al final Y Wayne solo se ha perdido un partido Bueno Vamos contra el Valladolid Ya lo estáis viendo En casa el partido Debería ser una victoria Relativamente sencilla ¿No? A ver En la teoría Deberíamos meterle Tres Por lo menos al Valladolid En la práctica Nos marca Toni Villa Empata Morata Vale Empata Morata Y Cristiano Por ejemplo Hace el segundo Y ganamos Y Parejo Ozil Di María Morata otra vez No Nadie Nadie Pues el Valladolid En un partido Fácil En casa No se empata No se empata No se empata Gracias 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 Pues nada Pues adiós a la liga A la mierda A la liga Estamos todo el rato A 5 del Madrid Porque está ganando todo Y ahora con un empate Estoy a 4 Justo la jornada Que el Madrid pincha Yo empato en casa Contra el Valladolid En un partido fácil Que casualidad Oye Que casualidad Que casualidad ¿Verdad? Que casualidad Que casualidad Tío No se como lo ha hecho el juego Pero la casualidad De que he empatado Un partido fácil En casa La misma jornada Que el Madrid No ha ganado su partido Que casualidad Que casualidad Tío Una casualidad Tremenda Eh ¿Qué estoy diciendo Tío? El Madrid no Estaba a 2 puntos El Madrid Y ahora está a 4 El Madrid ha ganado El Madrid ha ganado Lo que pasa es que estaba 5 antes Porque tenía un partido más Eh Mira no me hagan ni caso Yo estoy perdiendo ya la cabeza Tío Estoy perdiendo ya la cabeza Con estos empates de mierda Tío No El Madrid No ha pinchado El Madrid no ha pinchado No, no, no El Madrid ha ganado El Madrid estaba 2 antes Ahora está a 4 Eh No he dicho nada No, no No he dicho nada Eh Partido contra el Athletic Club En San Mames Sábado o miércoles Van a jugar los titulares Tío Los titulares han jugado Todos los partidos Pero es que Para no jugarlos Si juegan contra Valladolid No ganan tío Imaginaos los suplentes Vamos a Dejar a la combinación Pepe Albiol Eh Igualín está a tope Igualín está a tope Pero tocado Quiere decir que se cansa más A ver si vamos a confiar En que puede jugar Este y el siguiente Eh Igual debería quitar a Pepe ¿No? Voy a quitar a Pepe Voy a quitar a Pepe Porque hay que remontar al León Vale El partido hay que remontarlo Hemos perdido 3 a 2 Vale Que el resultado No es malo del todo Pero hay que remontarlo Es así Bueno pues Eh Decía yo El Madrid ha empatado No No El Madrid no se ha dejado puntos El Madrid Eh Ha ganado su partido Otra jornada más Y Y simplemente nos hemos puesto a 4 Pero es que inicialmente Estábamos a 2 Estaba a 5 Porque había jugado ya Eh Marca Marca Gómez Ibai Gómez quizá No sé No sé Empatada y María Y expulsan a Gara Ahí Pues muy bien Pues muy bien Mira hemos aguantado un empate Con uno menos Eh Es lo único positivo Yo creo que podemos sacar de esto El Madrid Supongo que habrá ganado Para variar Y ya no serán 4 Serán 6 puntos El Madrid va a ganar la liga O al menos Nosotros no vamos a ganar Porque Madrid ya Como mínimo va a estar a 6 Sancionado Garay Vale Me han puesto en el club Quiere ser el otro día León Olimpí de León Vale Partido de vuelta Octavos al final de la Champions Seguramente el partido Más importante de lo que va de temporada Y Tenemos al equipo Bien Sí Tenemos al equipo bien Más o menos Van a jugar Pepe Albion Aunque no estén en En su máximo Va a jugar Higuaín Aunque tampoco lo esté Ozil también anda un poco cansado Ozil Ozil 67 de resistencia También va También va fuerte de resistencia Ozil Y con este 11 Con este 11 Tenemos que ganar al Al Olimpí de León Hemos perdido 3 a 2 Nos vale El 1-0 Bueno Lo primero de todo Es que tenemos que ganar El empate no nos vale A partir de ahí Nos vale ganar 1-0 Y nos vale ganar 2 a 1 Poco más que comentar Evidentemente una diferencia de 2 También nos daría el pase A los cuartos de final Español Olimpí de León Gol de Depay Minuto 12 partido Empate Higuaín 3 goles de Higuaín En esta eliminatoria Brutal Vale Con un gol no clasificamos Lo que pasa que claro Si el Olimpí de León Marca en el 2 ¿Quién te dice que no va a marcar otro? En el 48 Marcelo Marcelo El central brasileño Este de 80 años Adiós 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 muy buenas Episodio tremendo La maldición de octavos de final Con el Olimpí de León No, no Exjugadores del Madrid Esto es una realidad Exjugadores del Madrid La maldición del Olimpí de León En octavos de final de la Champions No, no, no Si es que está demostrado Solo los jugadores del Madrid De eso no hay ninguna duda Exjugadores del Real Madrid Cero dudas No se ha echado un equipo Que es clarísimamente inferior al nuestro Pues porque el juego Lo ha dado la gana ¿Qué es eso de que marque Marcelo Y de que marque Depay Nada más empezar la primera parte Y nada más empezar la segunda No, no tiene sentido No, no Es que no tiene sentido Yo no sé si es por el cansancio del PP Valladolid Que no sé para qué mierda es Pero Pero no le veo el sentido A que hayamos perdido Contra la Olimpí de León En la ida y en la vuelta ¿Cómo podemos perder en casa, tío? Contra la Olimpí de León Esta derrota en casa Contra la Olimpí de León Lo delante es contra el Valladolid Lo del Villarreal En la primera jornada Que han acabado en el ochenta y pico Vaya episodio de hoy, eh Vaya episodio de hoy Se nos va la Champions Solo nos queda una competición En la Liga Y no la vamos a ganar Ni de coña Hemos pasado ahora Un tramo de partidos Bastante duros Viene ahora un tramo Más asequible Es una realidad Pero dentro de lo asequible Dentro de lo asequible La mitad de los partidos Son fuera Es decir Que de asequible No tienen nada Quedan Once partidos Creo para acabar la Liga Eh Doce No, doce no Yo no soy de Madrid Soy de España Quedan once Eh Quedan once Quedan once Y van a quedar diez Porque vamos a ver Este contra el de Sevilla Bueno pues se nos ha ido La mierda la temporada Eso es una realidad Vale Esto es una realidad La temporada se ha ido a la mierda Nos echó el Atlético En la Copa de forma muy extraña Con ese partido de vuelta En el que no ocurrió Absolutamente nada Nos echó el Olympique de Lyon Marcando nada más Empezar la primera parte El minuto de ese partido Y nada más Empezar la segunda En el 48 Y bueno Y bueno Ha habido algunos empates raros El de Villarreal En los últimos minutos El de Valladolid en casa Siendo clarísimamente inferior Que no se haya ganado El Olympique de Lyon Los dos partidos Siendo claramente inferior También es muy raro Eh Bueno pues ha habido cositas Ha habido cositas Y ha habido Higuaín Higuaín a un nivel Espectacular Pero con Higuaín solo No hemos podido hacer nada Y Cristiano ha empezado fuerte Después ha desaparecido No sé Acabamos el episodio A 3 puntos del Madrid Que tiene un partido menos Es decir Que pueden ser 6 Van a ser 6 Y nada pues Pinta mal Pinta mal No nos vamos a engañar Vale Podría deciros Que pinta bien Podría deciros Que vamos a ser campeones de liga No Puede ser realista Está difícil Está muy difícil Necesitamos hacer una Una gran racha final De 10 partidos No sería la primera vez Que hacemos una racha Eh De muchas victorias En En los últimos partidos ¿No? Ya lo hicimos ¿Con quién lo hicimos? ¿Con el Valencia? ¿Puede ser el modo carrera Trotamundos? Creo que sí ¿No? Eh Hicimos una racha 9 victorias En los 10 últimos partidos De liga O algo así Pues algo así Necesitamos Para ser campeones ¿Vale? Quedan Eh Un partido en casa Un partido fuera Dos Tres Cuatro partidos fuera Cuatro Cinco partidos fuera Vale Cinco fuera Y cinco en casa Mito a la mitad Eh 50 50 Y dos partidos en casa Pues tenemos Getafe Alavés Celta Atlético de Madrid Real Sociedad De los cinco en casa En teoría deberíamos ganar cuatro Como mínimo El del Atlético de Madrid Pues puede llegar a Ofrecer alguna duda Y no nos afuera Teóricamente Somos superiores Eh A todos Menos el Barça Así que No sé En teoría Deberíamos ganar Siete o ocho partidos ¿Cuánto vamos a ganar? Pues Tres o cuatro No lo sé Eso lo comprobaremos En el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ha sido un poco desastre Eh Ha sido Ha sido lamentable Tío Lo del Olimpique de Lyon Que no sé Es que parece la vida real Tío En el Olimpique de Lyon Eh Había años que no era mejor que Madrid Y eliminaba al Madrid en octavo ¿No? Ya era la maldición Tío Desde que el Madrid No pasaba a octavos Que Que lo eliminaba siempre En el Olimpique de Lyon Tío Y aquí no se ha pasado eso Tío Es que No se ha pasado eso Tío Brutal Es que brutal Tío Es que además Misma ronda El mismo equipo Con el que Madrid Tuvo problemas Eh Estamos hablando ya De De hace Bastantes años ¿No? De hace 15 años A lo mejor Eh En fin No tengo mucho más que Comentar Espero que os haya gustado Este Episodio Si es así Podéis dejar un like Que la semana que viene Acabaremos la liga Y espero que la acabemos bien ¿No? Ya es lo único Es lo único que nos queda 10 partidos 5 fuera 5 en casa Espero que podamos Tener una Una buena racha final Y que aunque no ganemos Por lo menos Quedemos cerca de ese Título de liga Nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!